La llama de Bruno, ya viene, dos segundos, no le he encontrado a tu mamá, no le he preguntado, viene la chica urueña y de Riso Patrón, todos los parentes que están, señores de la receta, me presta la credencia, la credencia, la medida también está allá afuera, sí, vecino, ya, ahí está, no ha ido a buscar, 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 no ha ido a buscar. La de Luna, 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 la de Luna. Bueno, no va a salir nadie si no está mi familia. ¿Lo veo o no? Escuchen, muchacho, escuchen. Acá los tengo los familiares, vos sumachuca? No, nosotros queríamos familiares de los que hablamos con ustedes. ¿Dónde tenemos tantos familiares? Camina si está allá afuera, si me dijeron que está afuera Lo van a tener que hacer buques Cuando hacen el llenamiento, ¿cómo hacen? Van y lo buscan a la cara ¿Una? ¿Una? Dame un teléfono o algo de tu familia No, no le tengo el teléfono, ahí lo tienen No, así es que acaba de dar la dirección ¿La dirección? Que es... Reja blanca Reja blanca Dame el número ese que ha anotado de mi familia Que ha anotado el papel Porque vamos a salir los dos Porque vamos a salir yo y él Dame el número Dame el número que ha anotado el papel Bueno, escuchen muchachos Escuchen Mientras los vamos buscando los familiares de ustedes dos Ya van a pasar los familiares de los otros muchachos Bueno, para que vean que estamos bien ¿Ah? Dejen que hacer la receta y las tres Escuchen Sí Escuchen Escuchen muchachos Sí, lo escuchamos Dale, va a hablar, cállese Yo solo estoy No, 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 no No, 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 no No, no, no Escuchen entonces Yo lo que voy a hacer Ya tenemos el corte abril No, no, no El 381 Si El 377 El de abajo es El 381 y la de luna que pase